Música Con un nombre y una nacionalidad Todos tenemos un hogar Eres una ladrona Oye, no tiene gracia Y si no, ¿qué nos vas a hacer, eh? ¿Qué? Es que no tiene gracia ¿Qué nos vas a hacer si no? Oye, dejarla en paz Que ella tiene derecho a tener un nombre y una nacionalidad Que todos somos iguales Y vosotros ahora viene un chico por la calle Y que, o sea, os mete con vosotros ¿Y qué hacéis? No es normal Eso Así que ahora, ¿con quién os meteréis? Con un nombre y una nacionalidad Todos tenemos un hogar ¿Bien? 8 Música Gracias por ver el video.